Y se fueron los participantes de la primera competencia en Goldstream Park. Retrasó Rebel Jackson, se queda en la última posición. Viene por dentro Gran Mazin a buscar la punta. Afuera se coloca el 5 en Transition. Más afuera se está movilizando Mr. Cooper. En la cuarta posición viene Huaycaipuro. Para el quinto, Ser Banana Brian junto a Titan. Más atrás viene encabezando al grupo el número 3, Moppy Warrior. Es la primera competencia de la tarde en Goldstream Park. 22-1 es el parcial del primer cuarto de milla. Gran Mazin, el número 1, está en punta. En el segundo lugar sigue en Transition. En el tercer puesto, Mr. Cooper. Para el cuarto, Huaycaipuro. Se queda en el quinto, Ser Banana Brian. Sexto por fuera avanza Titan. Más atrás sigue encabezando al grupo el número 3, Moppy Warrior. Ingresan a la recta decisiva. 45-2. El parcial de la media milla disparó en punta el 1. Gran Mazin con Emisael Jaramillo para Antonio Sano. Y se les viene de punta a punta en la primera competencia de la tarde el número 1, Gran Mazin. El segundo lugar es para Titan. En el tercero, Ser Banana Brian. Cuarto, Moppy Warrior. Quinto, Mr. Cooper. Ferro.